Atilio Borón es politólogo y sociólogo, doctorado en ciencia política por la Universidad de Harvard y autor de varios libros de ciencia social y filosofía con orientación marxista y de fuerte compromiso con el socialismo para América Latina. En esta entrevista analiza la reciente reelección de Hugo Chávez en Venezuela y la actualidad de la integración latinoamericana. Y estamos con el doctor Atilio Borón. Muchísimas gracias, doctor, por estar aquí con nosotros en Agenda Pública. Por favor. Bueno, parecería que uno de los temas de los últimos días ha sido ciertamente los resultados de las elecciones en Venezuela. ¿Cuál es el impacto real y directo que va a haber en la región? Bueno, digamos, se profundizarían las tendencias hacia la creciente construcción de la unidad sudamericana, la UNASUR recibe un espaldarazo muy fuerte. Creo que se da un paso adelante muy importante en el MERCOSUR. ¿No es cierto ahora que Venezuela es una institución, un país ya vinculado institucionalmente al MERCOSUR? ¿Por qué de no haberse producido este resultado, por ejemplo, Venezuela se hubiera salido del MERCOSUR, prefiriendo Capriles, un tratado de libre comercio con Estados Unidos, y se hubiera debilitado mucho la UNASUR? Y esto es muy importante porque vivimos en un mundo en donde, a menos que haya procesos de concertación supranacional, las dificultades y los problemas que tiene hoy el orden internacional y la economía mundial hacen muy difícil para un país aislado hacerse cargo de todas las consecuencias de la crisis. Ahora, esta aparente inestabilidad, porque si por ahí depende de un hecho eleccionario, esta aparente inestabilidad que puede tener la región, va atada siempre a partir de los comicios electorales que pueden tener los países más preponderantes. ¿Qué grado de viabilidad tiene? Bueno, es una viabilidad marcada por la incertidumbre, claramente, y como usted dice muy bien, si cambia el signo político de los gobiernos, de repente se puede producir un retroceso. Ahora, yo cuando veo que hay gobiernos conservadores como el de Santos en Colombia, como el de Piñero en Chile, que pese a esas diferencias programáticas con Evo Morales o con Correa o con Chávez, o mismo con la Argentina y con Brasil, sin embargo están todos en el mismo barco, quiere decir que se han dado cuenta de que avanzamos en el camino de una creciente concertación supranacional y nos defendemos de los embates de la crisis como un continente, continente que tiene todo lo necesario para sortear la crisis sin mayores dificultades, o corremos el riesgo de hundirnos individualmente. Por eso me parece que este pragmatismo muy fuerte que hace que gobiernos, tanto de derecha como de centro como de más izquierda, estén en este momento embarcados todos en la UNASUR, y creo que yo que va a ser también la tendencia que se va a dar en el MERCOSUR, un MERCOSUR que se va a ir ampliando con Bolivia y con Ecuador ciertamente, y eventualmente hasta con Perú. Es el modo de actuar y de intervenir, muchas veces muy directamente, en la política doméstica de los países sudamericanos, de Estados Unidos estoy hablando, lo que hace la diferencia en estos procesos de integración, porque en Europa el proceso de integración se ha dado con distintos signos políticos y es siempre basado en forma paulatina. Claro, pero América Latina eso es cierto, absolutamente como usted lo dice, pero América Latina es algo muy especial, es el continente que Estados Unidos tiene como retaguardia estratégica, económica y política, y en donde la presunción de Estados Unidos es que va a liderar a estos países, les guste a los pueblos o no, y eso ha originado entonces un sinfín de intervenciones, injerencias que han generado muchísimos problemas, y por eso la UNASUR es tan importante, porque es una barrera de contención en contra de eso. Le propongo, doctor, una pausa para seguir con Ivana con más Agenda Pública. Seguimos con el doctor Atilio Borón aquí en Agenda Pública. Hablábamos antes del corte de este proceso de integración que se da en Sudamérica. ¿Está todavía muy signado por lo económico y lo político y lo cultural y educativo? ¿Todavía está en un segundo plano? Sí, se ha avanzado más, en el MERCOSUR básicamente el avance importante fue en el terreno económico, pero ahora se empieza a avanzar ya en un terreno más político e institucional, porque un simple acuerdo económico no serviría para los fines para los cuales el MERCOSUR fue pensado. De todas maneras, ese avance es muy lento, no tenemos todavía un MERCOSUR cultural, un MERCOSUR educativo, un MERCOSUR universitario, que es algo que deberíamos tener. La UNASUR, por otra parte, tiene una finalidad mucho más política y es tratar de establecer marcos de contención a lo que son los avances de Estados Unidos. Cuando digo los avances quiero graficarlo de una manera muy clara, ¿verdad? Por hoy en América Latina y el Caribe hay 75 bases militares o aeronavales de los Estados Unidos. O sea, toda la región está penetrada por esas bases de los Estados Unidos y, como decía la exsecretaria de Estado de Bill Clinton, Madeleine Albrecht, si tenemos toda esa fuerza militar no vamos a esperar mucho tiempo antes de empezar a utilizarla. Entonces, la manera de evitar que acá se produzca una militarización violenta de las relaciones hemisféricas es teniendo un marco como la UNASUR que, de alguna manera, puede amortiguar esas presiones muy fuertes que, de no ser así, Estados Unidos podría imponer muy fácilmente sobre los países en la medida en que estuvieran aislados. En el marco de estos procesos de integración y, obviamente, la acción al concreto de los Estados Unidos en la región, ¿cómo opera o cómo, de alguna manera, resignifica todo este proceso el tema Malvinas que parece muy caro no solamente de los sentimientos argentinos sino también de Latinoamérica? Sí, el tema Malvinas realmente ha habido una política muy fuerte de este gobierno e incluso del anterior, ¿no es cierto?, de tratar de instalar el tema en la agenda internacional y ha sido posible gracias a una política de orientación latinoamericana caso contrario, esto no hubiera tenido mayor impacto. Hoy por hoy, digamos, tenemos una situación en la cual el Reino Unido está claramente a la defensiva no tiene políticas para Malvinas, ni tiene políticas para los otros nueve territorios coloniales que conserva todavía el Reino Unido, ¿verdad? Hay un total de 16 en el Comité de Descolonización, 10 son territorios coloniales sometidos al dominio británico y la verdad que Gran Bretaña no está haciendo absolutamente nada para avanzar en esa dirección pero de a poco está teniendo que enfrentarse con una correlación de fuerzas enormemente desfavorable en el seno de Naciones Unidas y tarde o temprano tendrá que acercarse a la mesa a negociar. La situación de Europa ciertamente modifica el escenario también sudamericano. ¿Es una oportunidad la crisis europea o nos va a traer algunos coletazos más que importantes? Yo creo que pasa que la crisis europea está ya pegando muy duro también sobre Asia y sobre China que es nuestro principal comprador. Entonces yo lamentablemente creo que esta crisis europea va a agravar y profundizar la crisis internacional de antes porque ahora China es la que ha entrado no en recesión pero sí en una política mucho más cuidadosa en su balanza de pagos internacionales. Está pudiendo vender menos al exterior, sobre todo a Europa y a Estados Unidos y por lo tanto va a comprar menos de América Latina. O sea que tenemos todavía unos cuantos años de crisis y vamos a ver cómo salimos. Muchísimas gracias doctor. Gracias a usted. Fue el doctor Atilio Borón que pasó aquí en Agenda Pública.